Los más pequeños de la casa pudieron disfrutar este martes en Carrión de Calatrava del espectáculo infantil Las Aventuras de Candy a cargo del grupo Animarte. ¡Hola! Yo soy Caramelo y estamos aquí en Carrión con Mini. Hemos venido a mi fiesta de cumpleaños, una fiesta de disfraces súper guay. Decenas de niños y niñas se lo pasaron en grande en el salón de usos múltiples con mucha música, bailes, visita de mascotas y globo flex. El martes de carnaval está dedicado en Carrión de Calatrava a los pequeños y ellos están encantados. Hemos visto un espectáculo, hemos bailado mucho y han salido muchos personajes. Yo bailo princesa y me gusta más la fiesta. De Spider-Man. Con Mimi. Bailando. Jugando. Bailando. Pues estamos jugando. Son personajes de Disney y ha estado muy chulo. La programación de Carnaval en Carrión está pensada para todos los gustos y edades. Además, este miércoles no finaliza el Carnaval en Carrión, puesto que el sábado llega un momento muy especial en el Carnaval del municipio. Este fin de semana toca la ruta carnavalista, que consiste en recorrer todos los bares del pueblo. Va a haber mucho ambiente como otros años, que seguimos esperando también mucha gente. Se está haciendo muy popular la ruta carnavalista. Y después tenemos al grupo Samil, con un DJ después que se llama el DJ Chicha. Cada año acuden más pequeños y familiares a este martes de Carnaval en Carrión. La alta participación en todas las actividades está siendo la nota predominante del Carnaval. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!